El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bajo la modalidad de asociación público-privada, inicia el proyecto Vial Guayaquil-Salinas. La ejecución de este proyecto contempla cinco tramos. El tramo 1 de Guayaquil a Chongón, el tramo 2 de Chongón a Progreso, el tramo 3 de Progreso a Villamil-Playas, el tramo 4 de Progreso a Santeleda y el tramo 5, el nuevo paso lateral Santa Elena-Salinas. El proyecto tiene un total de 162 kilómetros de longitud, con una inversión inicial de 72 millones de dólares y 231 millones para conservación vial, alcanzando una inversión total de 303 millones en un plazo de 20 años. La intervención integral incluye sellado de fisuras, cunetas de alcantarillado, señalización vertical, bacheo y refuerzo del pavimento, señalización horizontal y reformas geométricas. Se habilitarán tres estaciones de peaje, la primera en el actual peaje de Chongón habilitada en el 2018, la segunda entre el tramo Progreso-Villamil-Playas habilitado para el 2019 y la tercera ubicada en el sector de Buenos Aires entre el tramo Progreso-Santelena y será habilitada para el año 2020. Esta intervención disminuye considerablemente los tiempos de traslado y la reducción de costos de mantenimiento y de combustible. Además, la vía contará con señalización de primera, elementos de encarrilamiento y contención, así como vigilancia y control vial. Contará con monitoreo permanente en la vía, asistencia mecánica, asistencia médica y seguridad vial. El nuevo paso lateral de Santelena-Salinas, con una longitud de 15 kilómetros y dos carriles habilitados en una primera etapa, contará con tres intercambiadores. El intercambiador del paso lateral Santelena-Salinas, el intercambiador El Tambo y el intercambiador de José Luis Tamayo. El paso lateral representa para los usuarios un ahorro de tiempo de 40 minutos durante temporada alta y feriados, y 20 minutos en días normales. Esta obra contempla la ampliación a cuatro carriles en una segunda etapa, lo cual brindará a futuro un mayor flujo vehicular. Soy Paul Granda, trabajemos juntos por el progreso de Santelena, el Guayas y todo el país. Gracias. 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 Gracias.